Estamos a Tyson TV señoras y señores, estamos en el Ría Volga en operaciones, mira un tal que me van a dejar pues lo vamos a pillar ahora mismo eh Y nos toca atacar Y lo malo es que no tengo ninguna artiera Me están dando pa'l pelo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Un caballo ha venido Ya tiene un par de granadas Y nos ha jodido el tanque Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida A veces es maravillosa Pero lo importante es que hemos tomado el objetivo Vamos a ayudar en alfa Y avanzamos Si es que consigo salir alfa ¡Suscríbete al canal! Madre mía, toda la gente que hay en alfa Mi equipo tiene que espabilar en alfa Hay que flanquearles Atacar por aquí arriba Y limpiar Y con mi granada de fusil Lo puedo hacer muy bien Pero, macho, acabo de reaparecer Voy corriendo Y hay un tío en el campanario Y me tiene que ver a mí, tío ¡Oh! Es increíble la mala suerte, ¿eh? ¡Joder! ¡Macho! ¡Mierda! Por cierto, me están contando Estas granadas de fusil Porque yo ya me estoy rayando Con la granada de fusil Que creo que no me cuenta 27 Y va a 27 Pues yo no sé ahí Porque no lo marca bien Vamos a ver si este señor Nos acerca Pero avanza No pares el tanque ¡Oh, tío! Y ese médico que está al lado No me revive Me pasa otro por el lado Corriendo Tampoco me revive ¡Madre mía! Para eso no os pongáis la jeringuilla A hacer como yo Y un lanzagranada, joder ¡No, tío! ¡No te voy! ¡No te voy! ¡ApTECCA! ¡PODLIGIETE! ¡ApTECCA! Guay, este tío por detrás No me toquen los cojones Está todo el equipo llenando alfa Vamos a ayudar a la patrulla Y hacemos una incursión en bravo Pero tío Chavales, el de cubrir no lo llevaba bien Chavales, el de cubrir no lo llevaba bien Por asomarme me ha matado el tanque Mierda Estaba huevo No tío, les han disparado los dos al mismo tiempo Mierda El chavales se ha aguantado ahí Perfecto Lo suficiente para que llegue el resto del equipo Y perdamos alfa Madre mía Qué matanza Nos quedan 50 tickets Lo tomamos el siguiente El objetivo alfa Estamos jodidos Esto es para ti ¿Tú? 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos ahí! ¡Vámon disparó! ¡Vámon disparó! ¡Vámon disparó! Artex. ¡Mario군 mods! ¡Buenas disparó! ¡Astalla disparó! Uy, esta mierda de caballo Mira, aquí hay que tomar bravo, coño Y alfa, nos estamos piniendo todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La defensa enemiga es férrea, está costando bastante Centinelas no voy a coger yo creo Básicamente esto, me lo ponen aquí a huevo Vamos a intentar quemar a la gente ¿Ah? Así me revienta el día. Me acaban de meter a un tiraco que está ahí arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 Mierda, creía que ese era enemigo. Teotihu en serio limpiado ya dos veces este sector por detrás. Ya iba siendo hora. Ahora, mientras el equipo toma esto, me voy a salir en bravo y lo voy a ir a defender porque van a venir aquí. ¡Lo tenemos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, cojados! ¡En la mera! ¡En estas un balMI! ¡Mierda! ¡Vara! Venga, venga, para que se me haga por debaís En la cela Venga ya, doblando la esquina y todo Se te ha visto venir Que es lo más triste Quería dejarle unas minas al tanque ese Por detrás Venga equipo, pero yo no sé por qué no se paran ¿Avanzar coño? ¿Avanzar? Hace falta gente que avance más Que sigue tirando para nada de gas ahí en el fondo O un francotirador que cubra, macho Hay que limpiar camperos No pueden estarse ahí tanto tiempo ¡Granata! ¡Granata пошla! ¡Granata пошla! ¡Berrís! ¡Granata! ¿Qué hayan ahí tanque? ¡Granata! Mi incursión ha sido muy buena en la bandera He hecho una incursión excelente Lo suficiente para permitir a mi equipo que avance Ahora hay que seguir presionando ¡Eso es, chicos! Joder, macho, los campeones ahí detrás, eh Y luego todo depende de dejar minas ¡Ahora hay que tomar alfa! ¡Cuidado, es que tiene por ahí el fondo la Virgen! Les voy a echar una mano tirando gas Porque si no es que esta gente no se entera de lo que hay que hacer ¡Joder! ¿Qué es el tío que pasa? ¿Sólo mata de ejército, da la peña? Mira, que esta la tomamos ¿Qué pasa? Me pillaron por detrás Pero se lo hemos jodido Mierda El problema es que hemos perdido a la bravo ¿Pero por qué retrocedes? ¡Cobarde de mierda! No retrocedas, y tú sobrevive Que si salgo en ti, triunfamos Que le pongo minas en su base Sobrevive, por Dios Sobrevive Sobrevive, no te metas en su base Vuelve, vuelve, inútil Dios mío Ese no tiene nada No, Dios mío Oh, Dios mío Ya son nuestros A ver si alguno de mi patrulla aguanta vivo ahí Si es tirar el gas y avanzar Ya está Madre mía que matanza hay ahí Esta vez lo tenemos Esta vez se toma Sector logrado Se ha hecho, se ha tomado Sector ganado, si señor Todos los sectores conquistados Así es como se hace Si señor Así se hace Así se hace Ahora aquí se hace Saritsa Calles de Saritsa De Saritsa Vamos a pronunciarlo como Saritsa Es una chica que se llama Sara Que acaba de decir Saritsa ¿Por qué? Porque la Y La vamos a decir que es una A en español Que traducción más estúpida No hace falta decir el nombre así Hombre Debilitarse hasta derrumbarse Estas traducciones Otras ¿Qué ha pasado con lo de Españolizar al personal? Hombre Pues nada, no Te Saritsa O sea nada Tiene nombre de actriz porno en la ciudad Te Saritsa Garganta profunda Le pusieron en el nombre a lo mejor Una zorrilla rusa Estaba ahí Diga Dale que te pego ahí en la ciudad Y dijeron Saritsa Voy a ponerle este nombre a tu ciudad Te las que han dado ahí con tu lengua Y el ruso dijo La rusa dijo Maranas Acepto Pasará la historia como la rusa La mejor mamadas hizo en Te Saritsa Bueno en fin Vaya paranoia es que me invento Hablando de Te Saritsa Esto va a ser una puta locura Bienvenidos a la puta locura de mapa Aquí si que voy a coger yo creo El médico Para terminar las muertes con granadas incendiarias Y así con el Si es que las termina algún día ¿Sabes? Y las granadas de fusil están aumentando Llevan al 62% Las de muertes con incendiarias al 70% Y aquí hay espacios cortos cerrados O sea que tiene que haber Fiesta ¡Vamos! Ahí se están quemando Mierda Se me hubiera quedado una incendiaria Para tirar en ese cuartito De hecho he matado a uno Y no se ni como Le habré quemado el culo No se O habrá sido una ayuda O te deshocies algún día No No puedes morir Cuando voy a salir en ti Me han dado desde la ventana Enfrente Tío En cada ventana Yo campeando Mierda Bueno Mientras mis botecones ¿Vos me quedan? ¿Vos me quedan curando? No pasa nada ¿Aquí no salen este señor? No Va a ser que este señor No me van a dejar salir Ahora No se Puto humo Que no veo Tío El gas del cojones Vale El campero echa muerto Hemos sacado ya El tío que estaba ahí campeando Pero tío Los médicos Nos pasan literalmente Por encima A los muertos Con la jeringa en la mano Y se van a revivir A gente que está más lejos A mí no me entra En la lógica Eso Eso Sigamos recargando El sector El sector El sector ha sido tomado No se Los médicos siguen de vacaciones Hay que eliminar las ratas que quedan ahí Para poder avanzar, que es lo más triste, ¿sabes? Nos queda ahí una rata Ya se la han cargado Vamos a la siguiente forma de acceder ¡Anda! ¡Buah! No, si el médico aquí está bien para despejar habitaciones Pero para el resto Veo un punto débil en las defensas a la izquierda Pero si acabo de reaparecer Acabo de reaparecer Y mientras estoy reapareciendo Que ni siquiera me ha cargado el HUD Ya me están disparando, tío ¿Qué manda huevos? Yo, de verdad, la patrulla que tengo Es que es de inútil Me cambio otra Joder, como campean, tío La verdad es que el asalto No me sirve de nada ya para progresión Lo tengo todo el asalto menos las minas Necesito matar con granada de fusil Y las incendiarias como médico VOT, LODI, APTECCA 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 Vamos bien Por mi izquierda no puede ser Tío, que se haya colado ya gente Medio equipo aquí se nos cuelan Han abierto una brecha por el pasillo Y hay otro en la habitación Anda al lado Por lo menos si puedo hacer ayudas bastantes desde aquí ¡Apteria! 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 Madre mía tío Porque de apoyo es que no tengo nada De apoyo Yo que sé, por cambiar a otro kit Que vaya mejor que el médico aquí ahora mismo Tanques, lapa Élite sin morir, caballo Cargas con bayoneta Daño a vehículos Daño a vehículos Eh, no, el médico, es lo único que voy a usar No, no, el médico, es lo único que voy a usar No me jodas Que me iba a meter dentro del puto baracio Y subirme al piso de arriba, que habría sido ahí, es una fiesta A ver si aguanta alguien vivo No, no, el médico, es un tipo de caja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Apagada! Si saliera de mi patrulla no se hinchaba aquí con el lanzarra Lo malo es que ahí arriba no se captura Y no me lleva ni un solo punto de captura de bandera Con estar ahí arriba Ni uno ¿Por qué no estamos avanzando tío? ¿A quién está? Bueno, camperos fuera Madre mía Prosigamos el avance A ver si conseguimos salir en alguno tío No, les están reventando macho Esto sirve por los flacos No, les dejo ¡Santar! me han entrado por detrás pero los de mi patrulla porque no salen de mi joder tan difícil es tan difícil es ir avanzando que me los he comido ahí en medio si como el monstruo de las galletas he entrado ahí y empezó me los he matado todos venga aguanta vivo chaval que llevo el botequín no da igual salgo en el otro me acabo en la puta pero es que no saben cubrir en los flancos tío las habitaciones de los flancos que es normal que os maten se ponen todos en una sola habitación cubar extenderos como está haciendo esta gente veis por todo el flanco avanzando madre mía madre mía aquí está la escuadra me los amens fue el botequín me los pidequín sí me los pido me los pidequín 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 Puto mortero, tío Puto mortero, por Dios Nada, que no valen Que está ahí todo el equipo Y no valen para tomar alfa, por favor Les estamos flanqueando y todo Eso lo tienen que presionar por varios lados Diciendo que se acabó el problema Madre mía, tío Me voy a tener que cambiar al asalto, si no, no ganamos Es que es increíble Es increíble que tenga que estar cambiando De clase para ganar Una mierda de partida Que si esto se gana, papi Es que no me jodas, macho Es que van por todos lados Es que están dejando que el enemigo se meta en medio Lo único que tienen que hacer es tomar las habitaciones Toda esta gente tiene que entrar en esta casa Y tomarla por la fuerza Ya está, se toma esa casa Y se acabó Esta bandera es nuestra Somos nosotros los que tenemos la cobertura para disparar Pero es que en lugar de entrar al objetivo Están fuera muriendo como subnormales Como subnormales Eso es lo único que hacen No saben hacer otra cosa Están ahí como subnormales Que no se dan ni cuenta, tío Hemos perdido Más de 90 tickets Ahí 90 tickets En una sola bandera Y lo van a perder Madre mía Se acaban la puta Mira, ya me he hartado Ya es tarde Pero para la próxima Para la próxima nada Se van a cagar No puede ser No, no lo consiento Yo no lo consiento Pero seguimos vivos y respirando Panda de inútiles Panda de inútiles, tío Panda de inútiles Si solo tienen que tomar la habitación La habitación La de al lado La que me metí yo la primera Esa habitación se toma Desde ahí se dispara a todo el mundo Y no pueden avanzar Madrecita Y ahora a ver Si son capaces De usar bien los kits Madre mía 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 ¡Suscríbete al canal! A todos muertos aquí, increíble tío, increíble, pero aguantar, aguantar, melones, que sois unos melones. ¡Puta suerte que tiene el tío arrastrado! Si no presiona el equipo no se avanza. Venga, ahora, bravo, directos, ya está. Ya habéis hecho lo difícil que antes no pudisteis. ¡Bua, arrastras por el suelo! Ya lo difícil está hecho, eso le hay que empujar. Vamos a romper este pasillo, se rodea bravo y listo. Si es que consiguen rodear el pasillo. Venga, hombre, quiero salir ahí. Venga, que me ha dado tiempo a tirar dos granadas, ¿eh? Me llega a tirar tiempo a la tercera. Algunos me llevo en esa casa. Aunque la granada de fusil de alta potencia es más efectiva ahí, porque rompo la fachada y todo, pero... ¡Joder, qué mierda, macho! También la gente no sabe cubrirse. ¡Ah, que entraba, se entraba por ahí arriba! Digo, coño, ¿por dónde se entra? Ya casi despeja esa parte. ¡No, no podemos perder esto! ¡Madre de Dios! Por la mano de Dios, tan difícil es romper un franco. ¿En serio, tío? Tan difícil es romper un flanco, por favor. Mira, pues la han roto por el lama difícil, por el de su spawn. ¡Qué asco de peña, tío! ¡Qué asco de peña! ¡Pero por favor, tan difícil es tirar gas! ¡Avanzar! ¡Es que la gente todavía a día de hoy no sabe jugar operaciones! ¡Joder! ¡No saben todavía jugar operaciones! ¡No saben todavía jugar operaciones! ¡No saben todavía jugar operaciones! ¡Es que la granegra de trên ropa Comunistreia! ¡Nosito! ¡Nosito! ¡IN las orejas! ¡No ¿olanet hubiera su! ¡Hostia! Venga, hombre, matadles a todos Ya tenemos esa parte alta Teniendo esa parte alta Están jodidos ya, ¿veis? Se rompe esa parte El edificio de mierda y ya está Porque ya puede lanzar al equipo Solo es romper eso Y evitar que lo vuelvan a tomar Ya está Hay dos tíos que están aguantándolo Madre mía, este aguante, por favor No va a aguantar Precisa de armadura Apt topic Me va a caer aquí el pulpo Mierda Se tomó Ya está Llega la revolución, logro desbloqueado Joder Ha costado Es que se rompe el edificio ese Y somos nosotros los que disparamos desde cobertura a ellos Y se puede avanzar Es estrategia militar básica Atacar por los flancos Bueno, por fin se ha ganado No sufriendo un poquito Pero se ha ganado Como siempre el que más mata y el que más muere Porque es el único que me da juego una y otra vez Para intentar tomar la buena posición En fin, espero que os haya gustado Y os olvidéis dar los likes y hasta la próxima